¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por acompañarme y por estar aquí hoy. Va a ser un video super casual, acabo de regresar de Target y de Whole Foods. Fui a comprar unas cosas porque la verdad es que viene un invierno eterno. Entonces queríamos tener como comida más o menos para unas dos semanas para no tener que estar yendo a la tienda. No sé si va a estar muy frío. No he sacado nada de las bolsas, no tengo nada preparado. Entonces más o menos vamos nada más como empezar a abrir. Como saben, no me gusta mucho abrir como vegetales y fruta, todo eso así porque creo que se demora mucho tiempo y pues nadie le interesa mucho ver todo eso. Entonces al final ya nada más les doy como un mini clip de las cosas que compré y si me gustó la calidad o no. Generalmente me encanta la calidad, especialmente en Whole Foods. Cosas así como el jugo. Obviamente lo más importante es esta área porque es donde todos están agarrando al momento de agarrar. Y yo generalmente hago esto con o si pandemia, especialmente como las cosas así, la leche. La leche como a veces viene chorreada o no sé, el cartón sucio. Entonces sí me gusta limpiarlo. Ya lo demás, pues ya saben, la verdura me encanta lavarla, pero lo demás, especialmente ahorita por la pandemia, todo el mundo está agarrando. Y no es tanto por nosotros, pero porque Pau todo agarra. Entonces prefiero prevenir que lamentar. Tengo ya unas semanas, a lo mejor como un mes y medio, de hecho, comprando a leche deslactosada porque Pau no toma mucha leche. En segundo lugar, siento como que le ocasiona menos gases y se toma mejor esta que la leche entera. Y este, le compensamos mucho el calcio con otras cosas. Entonces sí, generalmente compro la marca de Target, Good & Gather, pero esta vez no tenían. Entonces decidí comprar la Lactate, que pues es lo mismo. Como saben, a Pau también me encanta como variarle de yogurt, porque si le doy como la misma marca, así siempre se empieza a aburrir. Ahorita estamos usando mucho esta marca porque le ha gustado mucho tomarse los botecitos de esta manera. Entonces lo que yo hago es que saco todos los yogurts, los acomodo en el refrigerador y tiro la caja porque no es necesaria y como que estorba. Normalmente no compro así pollo crudo en bolsa, me gusta comprarlo como en los paquetes, pero no tenían, entonces compré lo que pude. Compré unas chuletas y compré dos paquetes de tocino porque vienen dos fines de semana y siempre me gusta tener tocino para el fin de semana. Realmente no tomamos mucho, casi siempre tomamos como agua a la hora de comer y no hacemos mucho de refresco. También como vienen mis papás, pues para tener variedad. Y este dip de Philadelphia es el de vegetales. Compré también un té, como les digo, solamente quiero tener, me gusta tener variedad de cosas. Y compré, este, ya se me había acabado a mí mi té que tomo como en las tardes. No que tenga algo de especial ni nada así, simplemente es un té de chai y a mí me gusta mucho el té chai. Entonces vienen así sus, vienen así los paquetitos y a mí me gusta tomar el té por la tarde en vez de tomarme como otra taza de café. Es importante notar que el chai sí trae cafeína, entonces si a ustedes les molesta la cafeína como para dormir o sienten que no se pueden dormir en las noches y toman café o algo así tarde, no les recomiendo tomar chai tea. Hay otras variedades, té de jengibre, té de manzanilla o hay diferentes tipos de té que puedes tomar que no traen cafeína. Pero en general, casi todos los tés traen cafeína, entonces también, como en mi caso, si no te gusta tomar café porque sientes que le tienes que agregar azúcar, yo en lo personal nunca le agrego azúcar a el té. También ya se nos estaba acabando el café, entonces como vienen mis papás, quería tener como algo que no fuera tan como cargado o negro, porque el café muy negro no le gusta mucho a mi papá. Entonces, compré este de Colombia para intentar, es un medium roast y compré también este que es el decaf, es simplemente el house blend. Los compré los dos ya molidos porque ahorita todavía me queda del otro, todavía tenemos del espresso, pero quería tener como que unas opciones más y no terminarnos tan rápido de aquel, aparte que mis papás van a estar aquí un tiempo. Entonces, no quiero ponerlos a ellos a triturar café si se nos acaba muy rápido. De esta manera es más fácil, simplemente como que hacer un café rapidito. Y este, como les digo, es descafeinado. A Pau le gustan mucho estas sopitas, entonces a veces le hago como mitad una de estas en agua, en una ollita, la dejo que hierva y se los sirvo con pollito alado. Compré unas latas de elote, compré estas de leche evaporada, porque como saben, a Sergio y a mis papás le encanta esto en el café. La verdad es que no está mal, o sea, a mí no más porque se me hace como que algo raro o diferente, pero en realidad no sabe mal y hace un poquito más como cremoso el café, en vez de echarle como leche entera. Y obviamente no trae tanto azúcar, que si le echaras como un primer o algo así. Compré unas mandorinas que le encantan a Pau, unos aguacates y salsa de soya, porque ya se nos estaba acabando. Y la salsa de soya la uso para cocinar mucho como el puerco, aparte de cosas como así comida china o así, me gusta echarle también al puerco para que se sazone. Y la granola que nos encanta. A Pau a veces esto se lo come como cereal a la hora de cenar, entonces está muy rica. Es la de French Vanilla de la marca de Target. Y por último, las cosas que compré. Compré el desodorante de Native. He visto muy buenas reseñas, he escuchado muy buenas cosas de él, entonces vamos a ver. No me encantan. Como el desodorante es bien barrita, me gusta más el estilo spray-on, que era lo que estaba usando. Estaba usando la marca Jason. También es desodorante, no antiprespirante. Este es como, pues son versiones más naturales que no te tapan los poros, no traen aluminio. Pero mandé pedir ese por Amazon y se está tardando una eternidad. Ya lleva como una semana. Es de sábila y de té verde. Entonces huele súper rico. Me encanta también la paquetería. Se siente muy suave. Vamos a ver. La última vez que probé uno de estos naturales en barra, fue la marca Schmitz, me parece. Y me hizo como que reacción alérgica. Traía como bien rojo. Entonces sí, quise tratar otro, pero vamos a ver. Entonces compré la versión para piel delicada. Y compré estas. Son las uñas Kiss. He visto tantas personas que están usando estas. Y... ¿Estás bien? 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 ¡Bobichita! Tiene unos días que sí se lastima o aunque no se lastime, pero nada más como para pedir como atención. Viene y me dice, mami, bu, 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 bu. Y se apunta como a cierta parte. Ahorita que le dolían los deditos. Este, en fin. Compré estas. He visto súper buenas cosas sobre estas. Todo el mundo está hablando de ellas. Son como... Vienen así como naturales. O sea, no traen ni el French tip, ni color, ni nada. Y mi intención es después de ponérmelas. O sea, después de aplicarlas. Pintarlas. Entonces, se supone que se pueden pintar. Así que vamos a ver. Tengo muchísimo tiempo sin ponerme uñas. Y la verdad es que la razón que nunca me pongo uñas es porque me deja la uña de abajo completamente destrozada. Y me molesta mucho eso. Entonces, vamos a ver si es que estas no hacen eso. ¿Y cuánto duran? Se supone que duran siete días. Entonces, me las voy a poner como que el sábado. Probablemente la semana que entran no es de lavando trastes. Y creo que puedo ver si es que me duran en realidad o no. Bueno, empezando con lo de Whole Foods. Compré huevos porque, como les digo, vienen mis papis. Entre semana, Pau y yo normalmente comemos huevos y acaso unas dos veces. Pero cuando está Sergio es de que comemos huevo el sábado y el domingo. Y pues mis papás también les gusta almorzar. O sea, como comemos almuerzo bien cuando ellos vienen o los fines de semana. Entonces, quise tener suficiente huevo porque es como de lo más... O sea, que si quieres hacer huevos con frijoles o taquitos de huevo o pancakes o hasta french toast. Y todo lleva huevo. Y si quieren hacer que galletitas o pasteles o así, todo lleva huevo. Entonces, me gusta tener siempre suficiente huevo cuando vienen. Y me encanta... O sea, me encanta, no puedo decir lo suficiente. Me encanta Whole Foods que le escriben como lo que viene adentro de tu bolsa en la bolsa. O sea, absolutamente me encanta porque te lo empajetan completamente separado. Y esto es de lo más padre porque obviamente cuando uno está agarrando como todas sus bolsas y todo eso, si son de plástico o así de cartón, no te das cuenta lo que viene adentro. Ya cuando menos acuerdas, quebraste los huevos. Entonces, me encanta que hacen eso. Lo hacen con la carne, lo hacen con la leche, lo hacen con vegetales. Lo hacen, o sea, con todo. Las cosas que vienen como para el congelador, también le ponen afuera, frozen. Entonces, pedí estas papas. Ya se las he comentado en el pasado, pero quiero tener suficientes para Pau porque a Pau le gustan mucho. Para que tenga para la semana. Entonces, pedí dos de estas. Y como saben, y también les he comentado en el pasado, las bolsas de Whole Foods las abro con mucho cuidado. Y me gusta guardarlas porque las uso para tirar la basura. Porque estas bolsas se van a degenerar y lo que viene adentro, que sí es como también un compuesto orgánico, pues se termina deshaciendo y regresando a la tierra. Compré pan para los sandwiches de Sergio, para hacer unos molletitos el fin de semana. Y como saben, mis cosas favoritas de comprar en Whole Foods son estas galletitas de queso que le encantan a Pau. Estas también son las que usan más que nada como para el dip cuando le doy como guacamole o le doy el dip de Filadelfia. Usa estas y estas son como más para snack. Si le voy a dar papas, pues trato de poder comprar de repente papas más saludables. Papas son papas y al final del día está chiquita. Entonces no me estreso como demasiado, pero estas le gustan mucho. Por último, compro las servilletas y el papel de baño de Whole Foods. Me gusta porque la marca de ellos es non-chlorine bleach, o sea, no está procesada con cloro, libre de fragancias y aparte es reciclada al 100%, o sea, es papel reciclado. Y el papel de baño es lo mismo. O sea, compré de cebollas. Entonces, realmente lo que me gusta enseñarles, no tanto es como verdura, pues verdura es verdura y no tiene nada de especial, pero me gusta, me encanta cómo seleccionan la verdura en Whole Foods a comparación de otros lugares. Yo no sé si es mi mala suerte, pero la verdad es que siempre que pongo orden verdura de otros lados quedo súper decepcionada de la calidad. Entonces, aquí como que realmente se toman el tiempo por no escogerte cosas que están echadas a perder. O sea, realmente es lo que tú escogerías si fueras a la tienda. Y bueno, en fin, fue todo lo que compré. Más o menos es como nuestra comida. Tenía bastante carne que había comprado la semana antepasada también. Cuando yo voy, yo escojo carne y trato de traer lo más que pueda para poder como tener de las cosas ya escogidas. Por curbside, a veces batallas, a veces la selección no es la misma de lo que tienen en la tienda. No te escogen todo. Entonces, sí trato de hacer eso cuando yo voy, que es como cada dos, tres semanas. Es así como pastas y eso también ya tengo. Entonces, este, era como lo más, lo más, lo que más usas a diario, vegetales, este, los snacks de Pau. Y como compré doble de muchas cosas, este, sí se agregó un poquito el bill. Pero, de todas formas, entre las dos compras de las dos tiendas, más o menos me salió como en 170. Este, que no está nada mal. Muchas gracias por acompañarme en este Whole Foods y Target Hall. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!